Hola papacitas y mamacitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, aquí les habla su amigo Tóxico Hoy les traigo un mod que nos añadirá aventuras y enemigos para el Minecraft Como siempre, todo estará en la descripción del video, la instalación es súper fácil Para poder instalar el mod, tenemos que tener instalado Forge para esa versión Lo que tenemos que presionar es la tecla Windows más R, saldrá el ejecutar Pero también podemos hacerlo de otra forma, nos vamos a Inicio, ponemos Ejecutar y lo abrimos En Ejecutar ponemos %appdata% le damos a aceptar, se nos abrirá una carpeta Nos vamos a la carpeta .minicraft, vamos a la carpeta mod y lo pegamos ahí Es un mod que tiene por objetivo dinamizar nuestra partida de Minecraft Proponiendo nuevas aventuras y horas de exploración Para ello el mod se centra en dos grandes áreas, añadidas nuevos biomas y añadida gran cantidad de criaturas En este momento el mod se encarga de generar más de 80 nuevas criaturas Así como escucharon, 80 nuevas criaturas, es mucho verdad Esta criatura podrá generarse en cualquier bioma del juego y en cualquier dimensión Estas criaturas son principalmente enemigos épicos y poderosos Pero en menor medida también añade criaturas débiles Más allá de las variantes, decenas de criaturas que añade este mod También podremos dedicar a una buena cantidad de tiempo a explorar nuevos biomas que añade este mod Que por ahora son Tag Graphes, The Act Forest y Endongog Forest No se habla de inglés así que no me cuestionen Aquí encontraremos nuevas criaturas, misiones, minerales, alimentos, entre otras cosas ¡Gracias! 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 Bueno, hasta aquí ha llegado el video, espero que les haya gustado Si les gustó regalarme un me gusta, que no cuesta nada Compartir el video para que se me nota más grande en esta comunidad Suscribirse al canal Si no es obligatorio, pero ustedes pueden suscribirse Pueden seguirme en mi Facebook y en mi Twitter Y casi no publico nada, pero síganme Bueno, me despido ¡Adiós! Un saludo